¡Siéntelo! ¡Qué sabroso! ¡Una flor! ¡Una mariposa! ¡Ya llegó publicidad más famosa! ¡Los Intocables de Nueva York! ¡Para Almeno! ¡Michael! ¡Y los que mandaron el poblano! ¡Mi hermano! ¡Qué chula melodía! ¡Trompetas y guitarras! ¡Ese soy yo! ¡Baila, goza, baila! ¿Cómo dice? ¡Una cumbia con guitarras! ¡Una cumbia con trompetas! ¡Una cumbia con sabor! ¡Siéntelo! ¿Cómo dice? ¡Venga la melodía dedicada para Poblano! ¡Todos los Intocables de Nueva York! ¡Y famosos Rojas y famosos Smiley! ¡Para el Sleepy! ¡La iglesia más chingona de Nueva York! ¡Lo dice el famoso mando! ¡El famoso Rodrigo! Me vienes a decir que esto ya no puede ser Me vienes a pedir tiempo para pensar bien Me dices que te vas, que no tienes que pensar Te dejas aquí solo, ¿ahora qué voy a hacer? ¡Esa voz! ¡No te vayas, yo te tiro corazón! ¡No te vayas, no me vayas! ¡Vaya para Juanito! ¡No te vayas, no me vayas! ¡Vaya para Camalita! ¡Vaya para Aventura! ¡Por favor! ¡Ajá! ¡Ahora la guitarra! ¡Con las lágrimas! Rocky Jefe ¡El Cachorro! ¡Ajá! ¡En la coma de corazón! ¡Qué chulas guitarritas! Dice saludos para la mayordomía Emilia Flores y esposo Oscar García E hijo Benny, Oscar García, mayordomos Ay pinche Charly, Rigo es amor, se la sacaron con esa melodía Se llama No te vayas chiquita Dice saludos para toda la familia que se encuentra en Oaxaca Sonido Dimensión Es el del sombrerito Más sabrosos que nunca Como dice Le mandamos un saludo para Sonido Aventura hasta Piaxla Para Tío Mex hasta Teguistla, Puebla Dice ya llegó, ya llegó el único y original Sonido Cometa Latina Toda la cometamanía Hoy presentes saludos para Sonido Sensación Macau Sonido Ternura Saludos para toda la mayordomía San Gregorio para toda la familia Suárez El famosísimo Scrapi A Sancho Lolita la Bella Toda mi raza mexicana que nos faltaron hoy ¿Con quién? Gracias Memo Dice Memo Venga la guitarra Chula la guitarra Coca, 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 Coca Me vienes a decir que esto ya no puede ser Te vienes a pedir tiempo para pensar bien Te dices que te vas, que no tienes que pensar Petura Hola, ¿ahora qué voy a hacer? No te vayas, yo te quiero corazón No te vayas, no me dejes por favor No te vayas, ¿qué voy a hacer sin tu amor? No me dejes, quédate aquí por favor No te vayas, chiquita Pégame, pero no me dejes Pégame, pero no te vayas Así se llama la melodía Disco nuevo Ajá Vaya el saludo a todas las mujercitas lindas Ajá Todos los caballeros que vienen en plan De bailar Chula melodía Ajá Chulado de melodía del grupo Juguido y Cholulito la Bella No te vayas, un éxito a partir de hoy de Balancito Guerrero Vamos primero que nada antes de seguir Queremos solicitar Salud